Un año haciendo realidad el sueño de la casa propia. El 12 de junio de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el programa Procrear Bicentenario, Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar. Desde ese día, estamos trabajando para que cada vez más argentinos puedan acceder a su primera vivienda. Pensábamos que nunca íbamos a tener nuestra casa. Nosotros hacía seis años que teníamos este terreno y la verdad hasta el día de hoy no les habíamos podido hacer nada. Nos enteramos por los anuncios de la presidenta. Una noche entré en internet y me quise escribir y a ver qué pasa. Cuando salís sorteado y ves tu número en la pantalla, hay todo como un cimbronazo, se desmovilizan muchas cosas. Procrear significa para mí el acceso a mi casa. Y empezamos y acá estamos, la verdad que no lo podemos creer. Mi hijo va a poder tener un perro, yo voy a poder tener mis plantas. Acá estaríamos en mi consultorio. Yo fui psicóloga, bueno, es mi consultorio. El hecho de tener la casa propia con veintipico de años que estamos... ¿Te han dicho que perteneces? Sí. Es como que tiene otro sabor cuando es para el hogar de uno. Siento que le dejo algo a mi hija. La idea era tener esto que es el sueño de nuestra familia. Nosotros vemos de que da trabajo mucha cantidad de gente. Empieza a contar albañil, electricista, plomero, la verdad que son mucha gente que se mueve. Todos los que fabrican el material para construir una casa. El asado de inauguración no puede faltar, ya me lo están reclamando. No nos va a alcanzar la casa para agradecer a todas las personas. Para fin de año vamos a estar en nuestra casa y eso es lo más lindo. Y ahí está, listo, lista la casa. Todo llega a la vida y es así, había que esperar nada más. Como ellos, miles de argentinos ya están cada vez más cerca de hacer su sueño realidad. Son créditos para la construcción, refacción, ampliación y terminación de la vivienda única familiar. Con montos de hasta 350 mil pesos a 30 años y con una tasa desde el 2% de interés. A un año de su lanzamiento, logramos mucho. Más de 28 mil familias ya están construyendo su casa. De un total de 123 mil familias seleccionadas en los 6 sorteos y 3 repechajes realizados por la Lotería Nacional y transmitido a través de la televisión pública. De esta manera, garantizamos una política transparente e igualitaria en el acceso a los créditos para todos los argentinos. Ya se otorgaron más de 7.500 millones de pesos en créditos para la construcción de más de 2.600.000 metros cuadrados en todo el país. En solo un año, estamos construyendo la misma cantidad de casas que hay en todo Campana, o Chivilcoy o San Juan Capital. Y el próximo 19 de julio, realizaremos el séptimo sorteo en Lotería Nacional. El programa Procrear Bicentenario contempla tanto a las familias que tienen un terreno propio como a aquellas que no tienen terreno. Para las que no tienen terreno propio, el Estado, las provincias y los municipios se comprometieron a ceder tierras fiscales distribuidas en todo el país. Estos terrenos están siendo utilizados para la construcción de modernos desarrollos urbanísticos, a los que se podrá acceder de forma transparente y equitativa. Por medio de créditos hipotecarios con plazos de hasta 30 años, las familias podrán inscribirse para ser adjudicatarias de alguna de las viviendas que se construirán en su localidad o localidades próximas a su domicilio. Los créditos hipotecarios se otorgarán al tener la casa ya terminada. El terreno también se paga y es a modo de ahorro previo. La adjudicación de las viviendas será por sorteo a través de la Lotería Nacional y las inscripciones estarán abiertas a partir de julio. Ya se realizaron tres llamados a concurso para estos proyectos. A los siete desarrollos urbanísticos, que ya están construyendo más de 3.500 viviendas, hoy se suman 18 nuevas adjudicaciones en Hoy damos otro gran paso dentro de Procrear Bicentenario con el cuarto llamado a licitación para familias sin terreno por un total de más de 8.000 nuevas viviendas. Las mismas se realizarán en Estación Buenos Aires del barrio Parque Patricios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Estación Doctor Sainz en el barrio de Pompeya de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En el barrio Liceo de la Ciudad de Córdoba En el barrio Alberti de la Ciudad de Rosario Y en 18 localidades de todo el país Benito Juárez, Berizo, Seguí Magdalena, Leones, Viamonte, Sunchales, La Dormida, Ingeniero Jacobachi, Tartagal, Rawson, Berazategui, Navarro, Tapalqué, Concordia, Rafaela, Estación Cambios En los terrenos distribuidos en todo el país Estamos construyendo más de 33.000 viviendas Para familias que no poseen un terreno propio De esta manera Tanto los grandes centros urbanos Como las localidades más pequeñas del país Se suman al sueño de la casa propia Se prevé para estos complejos La construcción de casas modernas Cómodas y muy completas Pensadas para poder ampliarse en un futuro Con interiores que tengan terminaciones De gran calidad y confort Además de múltiples espacios recreativos Espacios verdes Estacionamiento Plazas TV digital Internet Telefonía Y otros equipamientos indispensables Que varían de acuerdo a las necesidades específicas de cada proyecto Como escuelas Centros vecinales Centros sanitarios Destacamentos policiales En total Son 61.824 viviendas en marcha Que generan más de 140.000 puestos de trabajo E implican la demanda de 110 millones de ladrillos 1.250.000 toneladas de cemento Y más de 50.000 toneladas de acero Los créditos Procrear Ya triplican el total de créditos hipotecarios Otorgados durante todo el 2011 Y los 5.300.000 metros cuadrados construidos Ya representan la mitad del total de metros permisados En todo el país Durante el último año Procrear Bicentenario Sigue construyendo sueños Porque no hay nada más lindo Que llegar a tu casa Sigue construyendo sueños Sigue construyendo sueños Sigue construyendo sueños La parte inferior de rubber Un c Shawn Obắng Sigue instruyendo sueños Y Y Y Gracias.